La planta baja funciona como escuela de maestros. La planta baja funciona como escuela de maestros. La planta baja funciona como escuela de maestros. La planta baja funciona como escuela. ¿Aquí? ¿No hay alguien aquí? ¿No hay alguien aquí? ¿No hay alguien aquí? ¿No hay alguien aquí? vamos a meterlo así vamos a meterlo para aquí vamos a grabar vamos a meterlo para entrar por aquí si yo que tanto quiero ver